Caldas Biodiverso, Animales Peligrosos En medio de 19 grados centígrados y una población aproximada de 25 mil habitantes La principal actividad económica de Manzanares es la agricultura, donde se destaca el café, la caña, el plátano y recientemente el aguacate En medio de estas condiciones geográficas y climáticas es natural encontrar una gran biodiversidad Y dentro de esta gran cantidad de flora y fauna es habitual hallar especies peligrosas o venenosas que son a las que dedicaremos el capítulo de hoy Tenemos un programa muy entretenido en el que invitaremos a la doctora Alejandra Vélez Montes, bióloga de la Universidad de los Andes Y quien ha trabajado durante dos años en temas relacionados con accidentes por fauna venenosa Pero antes de hablar con nuestra científica invitada, quisiéramos presentar un testimonio de alguien que pasó por la terrible experiencia De ver morir a un ser querido por culpa de las picaduras de unas abejas Esta es la historia de José Londoño, narrada por su padre, Alirio Londoño Mi muchacho salió como a las 10 de la mañana a trabajar, al rato escuché que gritaban en capital Fui y mire y estaba lleno de picaduras, lo cogí y lo llevé al hospital, pero en el camino ya no respondía ni modulaba Mi nombre es Amanda de Jesús López Valencia, yo soy enfermera Tuvimos un caso de un paciente que posteriormente falleció por picadura de abejas Incontable es porque el paciente llegó completamente picado todo el pez, 6, 7 años Doctora Alejandra, bienvenida a nuestro programa Caldas Biodiverso Muchas gracias por responder a nuestra invitación En primer lugar, doctora, quisiéramos saber si casos como el que acabamos de escuchar son muy frecuentes Buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa Caldas Biodiverso Les cuento que sí, en Colombia el accidente por himenópteros, entre los que se encuentran las abejas, avispas y hormigas Afectan principalmente a la población rural y a los agricultores Los accidentes por picadura de abejas son la segunda causa de mortalidad por accidentes con animales venenosos En Colombia se presentan aproximadamente 20 muertes al año debido principalmente a la reacción alérgica Que puede presentar una gran cantidad de la población Que inclusive con una sola picadura podría presentar choques anafilácticos u otras reacciones potencialmente mortales Además de las abejas, doctora Alejandra, ¿cuáles son los animales venenosos que la gente puede encontrarse con mayor frecuencia en el departamento de Caldas? En Caldas podemos encontrar serpientes, víboras y corales Arañas como la platanera, la violín e inclusive la viuda negra Gran variedad de escorpiones, escolopendras o cien pies y orugas Estos animales los podemos encontrar sobre todo en zonas rurales La hojarasca, encima de los plátanos, encima de los cultivos Los podemos encontrar inclusive en los costales en los que cargan los cultivos Y también los podemos encontrar en cuevas o madrigueras que construyen estos animales Me ha tocado ver coral, mataganao, abeja africana, avispa negra, aliblanca, me picaron las africanas Nada, no me dice nada, no a mí no me hace nada Miguel Ángel García, no con la culebra, no sé, con el señor Cuénteme con el señor El señor llega por urgencias con un fuerte dolor en uno de sus dedos Según él cuenta que una serpiente en su área de trabajo lo mordió Lo único que hizo fue acudir al hospital En el hospital le exigieron o le dijeron que para poderle ayudar más Para saber cómo le podían ayudar tenía que traer la serpiente Él dijo que vivía demasiado lejos como para ir a traerla y que ese dedo le dolía muchísimo Los médicos con la ayuda del internet buscaron internet imágenes de posibles serpientes Que se asemejaran a la que él había visto y le mostraron Y como que al parecer él encontró una que era muy parecida a la que lo había mordido Y con base en eso pues ya comenzaron a hacerle todo el tratamiento que necesitaba para esa mordedura Henry Alberto Giraldo Bueno, tengo una anécdota de compañeros de Empocaldas Una vez en la bocatoma los picaron unas abejas Se fueron a rozar la bocatoma y fueron picados por unas abejas Uno le tocó venirse para el hospital inmediatamente porque uno como que era alérgico al tema Pero afortunadamente no les pasó nada Doctora Alejandra, acabamos de escuchar el testimonio de personas que viven en el municipio de Manzanares Y que han tenido experiencias o que conocen casos de gente que ha sido picada o mordida Por serpientes, por víboras, por abejas o por otros animales ¿Cuáles son las recomendaciones en caso de picadura de algunas de estas especies que usted nos está nombrando y que la gente también reconoce? Realmente lo más adecuado en estos casos es aplicar el suero antiofídico Y en otros casos utilizar analgésicos, antibióticos y en caso de reacción alérgica Algunos antiestamínicos que son específicos para estas reacciones Es importante que las personas que sean agredidas, atacadas por alguno de estos animales Tengan claras algunas características de la especie que las picó o las agredió Para que los médicos puedan realizar el tratamiento más adecuado Muchísimas gracias Doctora Alejandra por habernos acompañado en este programa de Caldas Biodiverso Ha sido muy grato contar con su presencia Pudiéramos decir entonces que este tipo de incidentes no son frecuentes en nuestro departamento y son accidentales La recomendación final entonces es asistir directamente al médico en caso de picaduras de abejas, culebras, alacranes, insectos o arañas Procurar además no darle muerte a estos animales Ya que cumplen funciones ecológicas fundamentales Y mejor tomar medidas preventivas Tales como no acercarse Revisar el entorno en el que se trabaja No tomar herramientas o ramas de árboles o racimos de plátanos Sin revisar que no haya animales allí Si se vive en zonas muy alejadas Revisar los zapatos, las botas Y todos esos elementos que podrían albergar fauna peligrosa Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy Recuerden que pueden seguirnos a través de redes sociales En Twitter somos arroba cebiodiverso En Facebook Caldas Biodiverso Y en Internet www.caldasbiodiverso.com Más voces, más conocimiento, más país Caldas Biodiverso, nos suena la vida La ciencia es para la gente La gente de mi país Mi país de un continente Donde quisiera vivir La ciencia es para la gente La ciencia es para la gente